¿Cómo te dicen? El barrio, cuando eras chico, la dieta, ¿qué álbum? Me decían por mi nombre, Pablo Pablo Escuchá, Pablo, ¿te gusta...? ¿Tienes el fútbol de barrio? No, 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 Pablo, no Acá después de verlo cuando empezó a jugar el fútbol La vieja te decía, ¿no? Sí, uno de que te da vergüenza que te senté lo que viene el negrito Escuchá, Pablo, ¿te gusta el once? ¿San Pauli para mañana? Sí, sí, me gusta Es verdad que hay un grandísimo jugador y bueno Probablemente van a ser bien ¿Tienes fe? Sí, obvio, yo voy a ser muy fe Estos son muy buenos jugadores y si Argentina está bien Y juega bien, te digo que va a ganar el partido ¿Cómo sale el partido? Para mí, no sé, tiene mucho problemático Pero ganimos 12 ¿12? ¿Quién hace el gol? Benedetto y Messi ¿Benedetto y Messi? ¿NF a Benedetto? Sí, ¿y cómo sale el centro del Córdoba? Ganamos ¿Cuánto? 2 a 1 Muy bien Gracias Gracias Gracias